Vamos a cantar el pinche correo de los ruferos y dice más o menos así Si eres pobre métete a la chinga, a jalar y no te hagas güey Un amigo se metió en el rufín, porque pobre ya no quiso ser Ahora trabaja de sol a sol, con escuadra le pagan muy bien Todos le dicen pinche chanconte, como le haces para trabajar Todo el tiempo se mama el becerro, bien flote tú has de llegar Si te sigues mamando bien gacho, algún día te vas a matar Lo persigue la migración, porque se la echó el Donald Trump Pinche güero, pelos de lote, con mi gote la vas a pelar Porque gracias a mi jefecito, residencia yo pude arreglar ¡Ánimo delincuencia! Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme al jale En los techos más inclinados, ya lo han visto tirando desmadre Al igual que todos los paisanos, yo solo vine a trabajarles En el rufín se gana dinero, pero se necesita valor Porque todo el día andas en chinga, soportándote al pinche sol Aquí no cabe ningún pendejo, mucho menos un pinche huevón No hay pa' que vaya y digan a la verga Ahí quedó ya